Un excelente recital de piano se celebró este 7 de febrero en tardes de concierto en las instalaciones del Centro de Innovación e Educación con la presentación del talentoso joven Daniel Salvador Flores López, quien brindó una agradable velada musical con sus interpretaciones a decenas de asistentes de la sala de diálogos. Originario de nuestra ciudad de Los Mochis, Daniel Flores comenzó sus estudios musicales en la Escuela Vocacional de Artes, en donde desde muy chico dio dotes de su gran talento musical, destacándose con aptitud y talento en la ejecución de sus obras en el piano. Gracias. 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 Después poco más de una hora de este gran espectáculo artístico que deleitó a los presentes, el talentoso, virtuoso, ejemplar y sutil músico se despidió del escenario de la sala de diálogos. No sin antes ofrecer la última canción de su repertorio, Scherzo, número 4, opus 59, del compositor Chopin, cerrando con broche de oro una magistral presentación, haciendo la reverencia formal al público que aprecia la belleza de la música clásica. Gracias. Gracias. Gracias.